Fuerte el aplauso de él, por favor. Buenas tardes, querido público. En cuarenta y horas de programa se llama En medio del puerto. En medio del puerto, se llama flores. Venga un velero de muchos colores. Divir su velilla, está en la boca, su boca. Despeza su boca, por más que la miro y sigo mirando. No sé si sus ojos son verdes o pardos. En medio del puerto, con venas y flores, se aleja un velero de muchos colores. Gracias por la atención y el amor. Presentando... Para mí, con pie, presentando a mi papá, Pato. ¡Música maestro! ¡Mulso ! ¡Mulso ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!